¿Qué dice mi gente? Somos sus amigos segunda generación Presentándoles el próximo corrito titulado Trocas Alzadas Queremos mandar un saludo al compa Paco y al compa Edgar en el audio Y esto es JM Music Viejo Y puro Houston, Texas, compa En caravana se ven las Trocas Alzadas en gestón Se ve que pasan Y avientan un maderón Siempre visten con ropa de marca Cadenas también esclavas Y lentes oscuros tapan el sol También traen bolsa terciada Con lavadas ya Viviana ni un rayo de cuis Bandar al millón Cervecita helada Pa' empezar en la desvelada Que no falten bellas damas Así son los camaradas El Houston señor Y no te acabes Houston Y en la segunda generación compadre Bacada también traen sus escuadras con permiso Para portarlas Y en clicados por si hay acción Musiquita en la desvelada Hoy hace un encerró Hoy hace un encerró Por dinero no se raja Para sorreción Trabajan y el sabadito Ya llegó Cervecita helada Pa' empezar en la desvelada Pa' empezar en la desvelada Que no falten bellas damas Así son los camaradas En Houston señores En Houston señores Adiós Sobrecita helada